¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme cómo están. Bueno, yo, personalmente, a cada uno de todos ustedes, les mando un beso, pónganselos donde quieran, luego me dicen dónde se lo pusieron, para ir a checar el detalle, y si no lo hicieron bien, lo repetimos. O sea, si se lo pusieron en una tetita, vale. Eso es bueno. Si en una tetita, también vale. Pero si se lo pusieron así nomás, en un cachetín, no vale. Tiene que ser cachón también. Bueno, ¿cómo están? Porque hoy tenemos una interesante persona, o un interesante personaje, hay mujeres que dicen que es, pero ella... Ay, además, imagínense, no saben de quién es hija. Yo la admiro a su madre, a su madre, a su madre. La admiro como... No sabes cómo la admiro, porque qué tenaz mujer. Qué bárbara. Qué... Sí, sí, cómo no eres. Bueno, presente a ti, por favor. Yo solita. Yo solita me presento. Bueno, este... Yo soy Goretti, soy invitada el día de hoy, de mi queridísima y admirada también, María Belisa Alcalá. En este espacio cibernético, ciberradiofónico. Y, pues, nada más de esas soy. Ahí vamos descubriendo quién soy. Bueno, pues, vale. Empieza a descubrirnos quién eres. Ah, pues, yo estoy aquí, porque hace una semana coincidimos en que María Belisa nos hizo favor de amadrinar una obra en la que estoy participando con un pequeño musical que lleva por nombre La Mala Bruja Ortografía en Gramaticolandia, que se presenta... Repite tu título porque es fantástico, es increíble. En estos tiempos me parece que sí. La Bruja Mala Ortografía en Gramaticolandia. Es fantástico este nombre. Del autor Jacobo Schwartzman, que en algún momento tuvo la imaginación, fue tocado por las hadas de la imaginación para escribir una obra en torno al buen uso del lenguaje. Qué maravilla. A ver, explícanos un poquito más. La obra la hace... Partamos de que el escritor la crea a partir de que vio que sus pequeños hijos, que ya son adultos, porque acaba de ser abuelo, justo el día que tú estabas, su hija acababa de dar a luz. Entonces, cuando era una niña, tengo entendido, yo no lo conocía personalmente, pero dice la leyenda, que había tantas deficiencias en el hablar y en el escribir de los chiquitos, que él se... Yo creo que se enojó con la escuela, se asustó con... ¿con quién? Con la televisión, o con las nanas, o con quien haya tenido que asustarse y enojarse. Entonces, quiso hacer una obra para que ellos, me imagino, la interpretaran en donde, pues, los familiarizaba o les contaba una historia ortografía, en torno a los elementos que conforman la gramática y cómo se ven amenazados por un... por una villana, que es la bruja mala ortografía. La bruja que todos y todas llevamos dentro, ¿no? Este... de ir deformando el lenguaje, escrito, oral. Entonces, a raíz de esta obra se hace un musical, Gabriel Barroso hace un musical, me invito a participar, y enos ahí, en el foro Coyoacanense, sábados y domingos. ¿A qué hora? A las 12 del día. Guau, no, no duden en ir, porque es maravillosa. A mí me sorprendió. Claro, yo no la considero para niños, sino para mayorcitos de 15 años para arriba. Sí, sus adolescentes lo pueden apreciar mucho, porque... porque ya un adolescente pasó por una clase de español, ya se pudo haber aburrido, ya pudo haber aborrecido los terminajos, pero, por lo tanto, las bromas al respecto del lenguaje le harán más gracia. Sí, sí. Al igual que los papás. Estás muy, muy bien tratada. Gracias. Con mucha iluminación, con mucha, en su mente iluminada, de cómo la iluminó este autor de la obra. Claro. La iluminó así como... A mí me saturno. Ah, pues... Muchas gracias, muchas gracias. Y todos ustedes están muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más nos puedes contar de ti? ¿De mí? De mí, pues, estoy invitada aquí porque nos encontramos en una obra de teatro, que les cuento, pues, que yo... que soy mundialmente desconocida, pero he hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas de teatro musical junto a los señores Fábregas, he hecho teatro musical junto a Doña Marga López, lo último que hice fue How Dimi, he andado por aquí y por allá, tuve la oportunidad de trabajar con el señor Gómez Bolaño, junto a él, en una serie que tuvo, tal vez ya no muy, muy... fue lo último que hice en televisión, se llamaba De Buen Humor. Entonces, por los musicales, bueno, él vio mi trabajo, me invitó a participar, y me tocó trabajar con ellos como equipo, porque estaban todavía integrados todos los personajes, todo su cuadro de actores, por decirlo así, que conocemos por su programa más famoso, y tuve la oportunidad de trabajar con él, he tenido la oportunidad, bueno, pues, de hacer muchas cositas, de trabajar mucho, desde abajo, pero a veces también como muy... por períodos, como intermitentemente, y es muy celoso esto, ¿no? O sea, el hacerse de una trayectoria real es muy celosa, la carrera. Es muy incierta. Y es muy incierta, entonces, en estas incertidumbres se me da por participar en la producción, entonces he hecho producción de cine, producción de teatro, y como que conozco y veo a los famosos, a los no tan famosos, a los regularmente tan famosos, este, a lo largo de mis años de vida observo. Entonces, pues tengo por ahí mucho conocimiento de lo que es el medio del espectáculo, y bueno... ¿Y tu rama? ¿De dónde es tu rama? Para que le digas la locura. Sorprendan, ¿eh, chicos? Que mi rama... Tu rama. Tu reciente de... ¡Ah! ¡Claro! Mi papá era bailarín y era director de escena. No, mi papá. ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Julián de Meriche. ¡No, me digas! No se acuerdan, eran amigillos, tíos, amigillos, amigillos, amigillos de Julián de... No, no, no. Era un agasaje ese señor. ¡Wow! O sea, mi papá era talonero también de trabajar, y bueno, era... A los que gusten del cine mexicano llamado, de la época de oro, pues... Siempre... Siempre había una tercerita aparte, una segundita, o un beat. Mi papá agarraba parejo, era muy trabajador. Entonces, siempre estaba presente en... Él hizo mucho cine cuando se hacía mucho cine, y este... Y también dirigió muchos espectáculos cuando el Teatro de Revista en México era el medio de diversión al alcance de todo bolsillo. Y de todo bolsillo quiero decir que la gente que podía tener un boleto para Gallola podía ir, pero también iba gente de la mejor sociedad. Así se acostumbraba en los teatros de revista, ¿no? No había televisión, eso hay que subrayar. Por lo tanto, las estrellas del cine, las estrellas de la radio, iban a los teatros. Y había que hacerles su espectáculo, ¿no? Se estrenaba cada quince días, o cada semana cambiaban los elencos. Entonces, este... Pues ese señor era mi papá. ¡Ay, qué padre, qué padre! Sí. ¡Qué padre, padre! Gracias. Y bueno... Y... Pues mi mamá, pues era la esposa de mi papá. Sí. Muchas gracias. ¿Ya entendieron, chicos y chicas? Era la esposa de mi papá. La esposa de mi papá, que gusta vestirse con un atuendo de indígena masagua, con unas trenzas, y hace comedia, bajo el nombre de... ¡Tadam! ¡Tadam! La Iña María. ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, ellos son mis papás. Bueno, mi papá ya... Ya se fue de esta dimensión. Este... Mi mamá está con nosotros, con nosotros con ella. ¿Cómo está tu mamá? Bien, mi mamá está bien, y este... Trabajamos, y ella trabajando. ¿A qué hace? Pues ella lo que... Si estuviera aquí te diría, yo hago el que hacer mucho de la casa, ¿no? ¿Hace mucho que hacer? Sí. Pues sí, más o menos. Este... Pero... Estuvimos participando en una producción que está en fase de postproducción, una última película que alguien produjo, pero que... Vamos, yo tuve a cargo la operación de la misma, ¿no? El poder realizarla, que se llama La hija de Moctezuma. Ella es la hija de Moctezuma. Este... Y, pues, de vez en cuando, cuando hay chance, pues se pueblea, se presenta en lugares a lo mejor a los que no van, de repente, en los grandes, grandes, grandes espectáculos, pero... ¿Y qué tiene que ver esta hija de Moctezuma con el restaurante? ¿Con la cantina? No, ninguno. ¿No? No, no, no. ¿Es por qué? Porque... Pues porque tienen que verla cuando salga, cuando salga, y para que descubran el enigma de la hija de Moctezuma. ¡Órale! Pero no tiene que ver con... con la cantina, que es muy buena. También... Pero, ¿qué? Tu madre, este, sin demeritar a tu padre, que era exceso, con su... Hablar raro. Ajá. Tenía que hablar raro. Este... ¿Qué tiene este... Metiche? Estoy diciendo allá, que viene y nos ve así como... No, es un metiche, es un metiche, es un metiche. Vamos a soltarnos ese, y ya, descansamos. Ya, ya. Ya pasó. Bueno, ya he hablado de tu padre, es que con ese hablar raro. Ajá. A mí me encanta. Me encanta. Yo estuve desde chiquita, desde chiquita seis años, haciendo películas. Ajá. Y desde entonces, yo tenía admiración por... por tu padre, porque era... Bueno, guau. ¿Ve? Era... Cosa de que... todo lo hacía. Eh... Bailaba, cantaba, las películas, dirigía... Eh... No sé, no sé qué tanto, en tu padre. Pa, pues, este... Hablamos de otra época del espectáculo, ¿no? Sí, sí. De otros tiempos del espectáculo. Sí, hace espectáculo. Ahora, se hace... Ay, tengo la palabra aquí, no la sé. Que no diste, me doy, me doy, me doy. Que... El... El espectáculo, ahora es muy... Ay... No sé cómo decirlo, muy... A ver, dilo, dilo. No sé, no me... Ya me acordé. Pero, no es espectáculo. Es un... Un... Sacar dinero para... vivir como... No sé cómo decirlo. Pues... Hay grandes producciones, que se montan, ¿no? Que no lo voy a negar. Grandes producciones, grandes producciones, sobre todo americanas, ¿no? O sea, conceptos, productos americanos, se montan, interviene mucha gente, participa mucha gente, gana mucha gente, trabajo. Pero, yo creo que... A lo que habla... Tal vez, lo que te quieras referir, es que... Yo lo veo que eran otras épocas, en el sentido que... Que se producía... De otra forma, con... Con intención, claro, de divertir a la gente, con... Pues... Aunque suene un poco cursi, como en familia, ¿no? Sí. Fue una gran familia del espectáculo, en donde la gente deambulaba de... Del teatro al cine, y del cine a la radio, y... Cuando se fue abriendo la televisión, pues también pasaban, sin mayor problema, sin... Sin... Sin tanta pretensión o prepotencia, ¿no? Pero era... En esa época... Voy a retomar un poquito. En esa época, eh... Se hacía... Teatro... Y cine... Pero bien hecho. No sé... No estoy diciendo que ahora se haga más teatro, o más cine. No, no. Pero antes era con amor. La vedette era la vedette encantadora, que... Que partía el queso. Ahora la vedette no es... Bueno, yo... Yo pienso que sí, esta cuestión del amor, la gente te puede decir, es que las cosas ven con mucho amor. Y... Pues este... No creo que el amor haya sido diferente al de ahora, pero ya o más entrega, o más pasión, y también creo que más ingenuidad. Más ingenuidad... Tal vez menos malicia en... En la participación de cada una de las... De los elementos de un espectáculo, ¿no? Ahora pienso que... Yo considero, ¿no? El medio es mucho más malicioso. Hay un interés... Comercial ante todo. No es un interés comercial ante todo. Y... Bueno, los ideales se van haciendo a un lado, ¿no? Antes yo... Cuando actuábamos... En lo que sea... Teatro... O cine... O lugares que nos escogían para trabajar. Era con un amor. Realmente... Nos partíamos a... 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 Aquí... Por trabajar. Para salir adelante. Y que todo el mundo quedará... Quedará contento. Ahora ya trabajan por mil dólares. A unos cuantos. Y hay mucho huevo. ¡Ay, sí! Y he dicho... Bien, qué hueva me da. Eh... Porque yo he vivido 60 años de los... ¿De acuerdo? Y ya te he dicho... Con eso es suficiente. Porque ahora no... Nadie se parte la... El queso para... Mmm... Pues... Yo pienso que sí, ¿eh? Sí... Hay... Hay... Hay quijotes por ahí haciendo... Sí... 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 Pero no es... No es lo que llega a... 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 A gran masa... Al gran público, ¿no? Creo que sí, siempre va a haber ideales. Y... Tanto actores, como productores con... Con muchos ideales. Bueno, pues ojalá que esto se levantó. ¿Sabes por qué vamos a cortar? Mira... Me voy a decir que ya no está parado. En un lado, cualquier otro lugar... Recargado sin cómodamente. como diciendo, soy el jefe y ahorita me tienes que dar el lugar de jefe porque me está diciendo corte entonces vamos a cortar cinco minutos, regresamos rápidamente pero ya sin llano La bruja mala ortografía en gramaticolandia fantástico este nombre del autor Jacobo Swartzman que en algún momento tuvo la imaginación, fue tocado por las hadas de la imaginación para escribir una obra en torno al buen uso del lenguaje que maravilla, ahora explícanos un poquito la obra la hace partamos de que el escritor la crea a partir de que y pues nada más de esas hoy, ahí vamos descubriendo quien soy bueno pues, empieza a descubrirnos ah pues yo estoy aquí porque hace una semana coincidimos en que María Luisa nos hizo favor de amadrinar una obra en la que estoy participando en un pequeño musical que lleva por nombre la mala bruja ortografía en gramaticolandia que se presenta repite tu tu título porque es fantástico increíble en estos tiempos me parece que sí hola ¿cómo están? ok ¿cómo están? a ver cuéntenme ¿cómo están? bueno yo personalmente a cada uno de todos ustedes les mando un beso pónganselo donde quieran yo me me dicen dónde se lo pusieron para ir a checar el detalle y si no lo hicieron bien lo repetimos o sea si se lo pusieron en una tretita vale eso es bueno si en una tretita también vale pero si se lo pusieron así nomás en un cachetín no vale no vale tiene que ser cachón también bueno ¿cómo están? este porque hoy tenemos una interesante persona o un interesante personaje hay ustedes dicen que es pero ella hay además imagínense no saben de quién es hija de yo la admiro a su madre su madre ella la admiro como no sabes cómo la admiro porque qué tenaz mujer qué qué bárbara qué qué yo le digo sí sí como no bueno presenta por favor yo solita yo solita bueno este yo soy Goretti soy invitada el día de hoy de mi queridísima y admirada también María Teresa Alcalá en este espacio cibernético ciber radiofónico no no yo yo me me